Dice Valeria, felicita al Creu por favor por su primer aniversario, ya es un año apoyándote a ti y a todas en general y vamos por muchos años más, quiero que sepas que siempre vamos a estar contigo, jamás dudes de nosotros corazón todos los días estamos ahí, al pie del cañón buscando info y todo, y quisiéramos estar allá contigo todos los días pero pues sabes que estamos siempre en tu corazón y te estamos esperando en Sonora Ay si, por favor, quiero escuchar un grito de todas las G6 para el Creu 7 ¡Arriba Creu! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! I will never let you fall I'll stand up with you forever I'll be there for you through it all Even if saving you sends me to heaven Seasons are changing and waves are crashing And stars are falling off for us Days grow longer and nights grow shorter I can show you I'll be the one I will never let you fall I'll stand up with you forever I'll be there for you through it all Even though saving you sends me to heaven Cause you're mine You're mine My true love My whole heart Please don't throw that away Cause I'm here I'm here for you Please don't walk away Please tell me you'll stay Yeah Whoa Stay Whoa Use me as you will Pull my strings just for a thrill And I know I'll be okay Though my skies are turning gray I will never let you fall I'll stand up with you forever I'll be there for you through it all Even if sin you sends me to heaven I will never let you fall I'll stand up with you forever I'll be there for you through it all Even if sin you sends me to heaven I'm very happy Porque ya cumplieron un año Desde noviembre del año pasado Apoyándome, imagínense Siente bien bonito tener ese apoyo Y la verdad son como que Ustedes me inspiran a seguir Y a ser Cada vez más fuerte Y a ser A ver, se callen y me dejan hablar Bello Bello